Señor presidente, señorías, buenas tardes. Por aclarar alguna cosa hay que decir que el polígono ocupa como 2.000 hectáreas, algo más de 2.000 hectáreas, de las más de 40.000 que tienen las bardenas reales, para situar la cuestión. Y también hay que decir que fue antes polígono de tiro que reserva la biosfera o que parque natural. Por lo tanto, cuando se hizo ya se hizo sabiendo que había ahí un polígono de tiro. Pero además se explican las cosas y da la sensación que es una imposición del Ministerio de Defensa. Y claro, es que no es una imposición, es que es un acuerdo, un convenio que ha firmado quien tiene competencia para ello, que es la Junta de Bardenas, que lo forman 19 municipios, los cuales a su vez tienen una composición democrática, política, que ejercen, que han sido elegidos por los vecinos de esos pueblos congozantes, además del Valle Roncal, Valle Salazar y, como bien decía, el monasterio cisterciense de la Oliva. Como todo el mundo entenderá, esto es una cuestión de hace unos cuantos cientos de años. Y hay que decir que han firmado ese acuerdo porque entienden que es bueno para sus intereses, porque tienen competencia para ello y, por lo tanto, es un acuerdo, no es una imposición. No es una imposición a esos pueblos, es un acuerdo al que llegan sus representantes legítimamente elegidos democráticamente. Y, entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues la cuestión es otra, evidentemente. A ustedes el polígono les importa en la medida que es un polígono militar, utilizado por militares. Y ahí radica el problema. El problema no es el polígono, el problema son los militares. Porque los militares, de acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, entre otras cosas, garantizan la integridad territorial de España y el cumplimiento de la Constitución. Y eso es contra lo que están ustedes, han estado siempre y, por eso, incluso en la pandemia, cuando estuvieron militares haciendo su trabajo, como en todos los lugares de España, en Pamplona, en Navarra, ustedes también salieron en contra, porque el objetivo es el ejército, no el polígono de tiro. El polígono de tiro, pues, evidentemente, lo utilizan los militares. Y los militares garantizan también, como le decía, el cumplimiento de la Constitución y la integridad territorial contra la que están ustedes. Y a eso se une, desde luego, siempre con el famoso concepto de libertad. ¿Se acuerda ayer cuando el señor Otegi decía que la libertad no era tomar unas cervezas en una terraza? Pues, mire, cuando el matrimonio Jiménez Becerril volvía de tomarse unas cervezas en una terraza, fueron asesinados porque los amigos de Otegi decidieron que ya les valía de tener libertad y que ya se les había acabado su derecho a tomar las cervezas. Y ahora, como no sé quién tiene una deuda con no sé quién, ahora resulta que aquellos que asesinaron a los que venían de tomar unas cervezas y a otros muchos más van a poder tomarse, eso sí, en esas terrazas del País Vasco, unas cervezas en libertad. Porque esa libertad se la está garantizando la Constitución. Y, por lo tanto, menos clases de libertad, menos clases de democracia y el Ejército es una institución española que nosotros sentimos como propia, como la mayoría de esta Cámara y, por lo tanto, tienen que entrenar en algún sitio. Y si es con la voluntad mayoritaria los ciudadanos de esa zona que lo ven conveniente y llegan a acuerdo con ello, nos parece fenomenal. Muchas gracias. 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 Gracias.